Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Voy a cantar la tragedia de un amigo y compañero Adiós mi compadre Sánchez, que Dios te tenga en el cielo 27 de marzo del 2004 corría La gente imaginaba que de luto vestiría Cuando llegó la noticia que habías perdido la vida Año del 92, ya te seguía la tragedia Cuando se murió tu padre, de esa forma tan cobarde Dinastia de Sánchez Félix, hijo de Chaleno Sánchez En un carro gran victoria fue terminar tu existencia Tu nunca te imaginaste que la muerte andaba cerca Cuando el carro donde viajabas volcara en la carretera Adán, Chaleno, señores, un joven con trayectoria Decinueve años cumplidos, que Dios te tenga en la gloria De esas grandes recuerdos, que quedaran en la historia Cuando anunciaron tu muerte, mucha gente no creía Si ya vas en California, se querían quitar la vida Al revivir las heridas, de Chaleno en aquel día Adiós con papel pegarse, y también a la que buena A todos los reporteros, que me ayudaron de veras Del cielo mando un saludo, a mi raza de la sierra Adiós, madrecita linda, ya no llores por mi vida Ya estoy junto con mi padre, a quien amé yo en la vida Tal vez me mandó a llamar, porque solo se sentía